El hombre más amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel, y una fragancia tibia, muy tibia su piel Si alguien sabe de qué melodía, estoy atormentada por su amor Tiene la mirada tanta calidez, que jamás lo pude olvidar No puedo olvidar, tormento de amor, pasión de mujer El cielo es testigo de mi padecer, tormento de amor, quisiera vivir Envuelta en sus brazos, y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Se me hace insoportable, lo extraño tanto Suspiro el desencanto, si no está Él es mío, tramita No puedo olvidarlo, lo voy a olvidar Tormento de amor, pasión de mujer El cielo es testigo de mi padecer Tormento de amor, quisiera vivir Envuelta en sus brazos, y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Desde que te vi Desde que te vi, supe comprender Que no es para otro Y tú eres para mí Para mí Para mí